Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida En las direcciones ambientales suroriente y suroccidente El trabajo de la CBC en el año anterior estuvo marcado por la terminación de obras de gran relevancia Que protegerán a las comunidades de posibles inundaciones durante las épocas de invierno Sectores como la zona franca del Pacífico y Piles en Palmira Tienen ahora un dique mejor estructurado y realzado Por su parte en la del sur occidente que comprende Cali, Jamundi, Viges y Jumbo Se realizaron entre otras obras convenios por el mejoramiento de la cobertura boscosa Las acciones más relevantes dentro de estas se encuentra la declaratoria Y el inicio de la inscripción ante parques nacionales De 270 hectáreas de reservas naturales de la sociedad civil También se realizaron mantenimiento a 273 hectáreas reforestadas en periodos anteriores Y mediante el programa de fomento forestal se dieron 11 mil árboles para la siembra de nuestras cuencas hidrográficas Y mediante el programa de siembra un árbol, siembra vida Se lograron recuperar aproximadamente unas 30 hectáreas de las cuencas de Jumbo y Cali Muchas de estas obras contemplaron procesos de importancia como la educación ambiental Y el mejoramiento de las condiciones ambientales de muchos sectores Procurando resguardar los recursos naturales para nuestro futuro Situaciones como el seguimiento a las plantas de alcohol carburante O el cuidado del parque regional Nima Han sido priorizados dentro de la gestión de la corporación En la ciudad de Cali en articulación con el DAGMA y la administración municipal Se han trabajado en la recuperación de 5 humedales Esa recuperación ambiental ha tenido un costo de 200 millones de pesos También se ha fortalecido lo que es el jarillón en agua blanca El jarillón sobre el río Cauca a margen izquierda En 290 metros por un valor de 10 mil, aproximadamente 10 mil millones de pesos Y se ha hecho un sellado técnico del sitio donde se depositan los lodos Provenientes del mantenimiento de los canales de aguas lluvias Y de la petal de Cañavera Lejo en Puertas del Sol Y eso se ha recuperado, se ha hecho esa zona por un valor de 2 mil 800 millones de pesos Conservación de humedales en diferentes sectores Apoyo a los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Amaime y El Cerrito Y el proceso de reglamentación de las aguas de los ríos Bolo y Fraile Son realidades que hoy, gracias a la gestión de la CBC Llevan a considerar un mejor estado de nuestros recursos Tuvimos una ampliada participación dentro de la parte de educación En apoyo a la conformación de las ideas de los municipios de nuestra jurisdicción El apoyo a los planes escolares Y también resolución de conflictos con las comunidades En la parte de obras de infraestructura Estuvimos trabajando en el mejoramiento de la capacidad eólica de los ríos Bolo, Fraile y San Juan Tortugas En los municipios de Palmira y Candelaria Además realizamos obras de mejoramiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales Y sistemas de abastecimiento de agua potable En las zonas rurales, en sectores indígenas y en algunas zonas rurales de nuestros municipios De igual manera se trabaja en el seguimiento y control Junto a otras instituciones De la minería ilegal en algunos sectores como los parques nacionales naturales También se trabaja en el apoyo a la consolidación de las ideas Y a los proyectos ambientales escolares Y el control permanente del tráfico ilegal de especies de flora y fauna Trabajos que recalcan que en el quehacer de la corporación está claro el compromiso con la vida Si usted desea conocer más sobre la gestión de la CBC en la Dar Sur Oriente Comuníquese al teléfono 275-8176 en Palmira O sobre la gestión en la Dar Sur Occidente Llame en Cali al teléfono 620-6600 La CBC invita a la comunidad vallecaucana A participar de la audiencia pública que se llevará a cabo el 26 de abril En el auditorio principal de la 14 de Tuluá desde las 9 de la mañana Y que se transmitirá vía streaming en todas las direcciones ambientales regionales Quienes deseen participar deben inscribirse hasta 3 días antes de la audiencia Y si no pueden llegar hasta Tuluá pueden realizar sus preguntas vía internet Para mayor información comuníquese al 620-6600 de la CBC en Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida